Saludos por aquí de San Río y te quiero hablar sobre tiempo perdido. ¿Has reflexionado cuánto tiempo de verdad llevas perdido en las redes sociales? Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, una infinidad de aplicaciones que si no la haces de la forma correcta lo que te está quitando es tiempo, estás perdiendo tiempo. Y el tiempo no es oro porque tú ni siquiera puedes comprar el tiempo con el oro. Es decir, es tiempo totalmente perdido. Decide hoy cambiar con qué gastas tu tiempo. O lo estás utilizando para un bien o lo estás utilizando para un mal. Yo decidí hace unos meses cambiar las canciones en YouTube por mentorías. Decidí cambiar el Instagram, el estar stackeando, estar viendo fotos de comida, todo ese tipo de cosas. Decidí ver material de coaching, mentorías de liderazgo, mentorías que te van a llegar al 100 nivel. Hoy tomo la decisión de dejar de gastar ese tiempo en cosas que no te traen bien y tomo la decisión de ver cosas que te traen frutos. Te recomiendo Tony Robbins, Jim Brown, John Maxwell, Bob Proctor, Darren Hardy. Hay muchos. Toma hoy la decisión y ve cómo te va.